La primera velada romántica en Zamora Televisión El tema a continuación solamente una vez fue cantado o autor, el señor Agustín Lara Bello tema Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nace mi muerto Complicó la esperanza L'esperanza que arruina el camino Lluís soledad Una vez nada más Se entrega el alma Con la de ese total Renunciación Y cuando el señor Agustín Lara Realiza el prodigio de amarte Hay campana de fiesta que cantan Y quien el corazón Vamos på en el momento Unión Toda la fe Unión Unión Y 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 Una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino en mi soledad. Una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino en mi soledad. Realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Carolina, yo pienso que valiosísimos son estos momentos para sembrar nuevamente detalles que hacen del amor, de pareja, como ya lo hemos comentado anteriormente, también de madre, hija, o hijo, o hermano. Todo tipo de sentimientos que puedan aflorar este tipo de música, música excelente, letras que mueven, mueven muchos sentimientos. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más por aquí. Y sin más preámbulos, quiero hablar más. Gracias por ver el video.